Cuando llegará ese día que no nos obliguen a elegir tan mal Cuando llegará ese día de felicidad Cuando será presidente no un hijo de puta sino alguien decente que viva y labure a la par de la gente Que no piense solo en chorear y chorear Prometen pan y trabajo, llegan al poder y no dan un carajo Mientras ellos trepan nos dejan abajo pero todavía podemos cantar Culo roto, culo roto, culo roto Vamos todos a triunfar Puta votos, culo roto, solo tienes que esperar A que llegue tu hora de robar Bueno, me dicen que estamos El resumen semanal de hoy va a ser un resumen semanal diferente Van a tener esta, podemos decir, editorial donde yo voy a hablar De lo que pasó, de lo que pasa y de lo que puede llegar a pasar Y luego vamos a hablar de dos noticias particulares Y las dos noticias te afectan a vos Alfonso, fíjate Les explico a la gente Teníamos más o menos un cronograma armado de lo que iba a ser la editorial Pero ahora acabo de decidir Que voy a hablar Y que salga lo que tenga que salir sin filtros Ok, bien Alfonso, las imágenes ponelas como puedas Y si alguna se te echaba Está todo bien hermano Bueno, arranquemos Primero, la marcha De ayer 9 de julio Las ovejas se terminaron convirtiendo en leones sedientos de sangre Pero de sangre de justicia No de venganza Sangre de una república Que pide libertad Yo no sé si ustedes se dieron cuenta Pero la marcha de ayer fue histórica Fue histórica Mira, mientras los grandes medios de comunicación nacionales Con periodistas serios y renombrados Ponían en sus zócalos Los anticuarentenas Miles y miles de argentinos se movilizaban en todo el país ¿Y saben qué? No eran anticuarentenas Eran argentinos que perdieron sus trabajos Dueños de pymes que están fundidos Argentinos que están tapados de deudas Jóvenes a los cuales les cagaron el año El año de estudios Educativo Donde perdieron su ciclo lectivo Donde no saben qué carajo hacer Porque perdieron un año de sus carreras Eran gente grande Con enfermedades Que pedían por favor que no Los desatiendan Era un pueblo que está pidiendo libertad Hay gente que marchó Por ejemplo Magalí Morales Una joven de San Luis Que fue asesinada en una comisaría Por romper la cuarentena Por Luis Espinoza También se marchó Asesinado a sangre fría Por la policía de Mansur Supuestamente por romper la cuarentena Por Facundo Astudillo Desaparecido también Por romper la cuarentena Ahí la bonaerense tiene que dar explicaciones Facundo Astudillo Por Franco Marangüello También asesinado por romper la cuarentena Y hay dos o tres casos más También se salió por eso No sabías de esos casos Claro Los medios nacionales No le dieron la relevancia Por ejemplo Que le dieron al caso Maldonado ¿No? Donde desde el día cero Sin prueba alguna Era un desaparecido en democracia Acá están las pruebas Magalí apareció muerta en una comisaría Franco Marangüello También Luis Espinoza Asesinado a balazos Facundo Astudillo Está desaparecido Pero nadie dice nada También se marchó por eso Eso es para dejarlo en claro ¿No? Pero lo importante además de esto Es que en provincias Que podríamos decir que están dormidas Como por ejemplo Entre Ríos Tucumán Formosa Chaco La gente se despertó Por eso Por eso Comencé Esta editorial Diciendo que fue Una movilización Una marcha Histórica Una marcha Por la libertad Histórica Provincias Ultra No peronistas Kirchneristas La gente La gente se hartó Y salió Obviamente No fueron multitudinarias Pero Por ejemplo En Concordia Donde por lo general Las manifestaciones son cero O son tres Salgan más de cien personas Es un Epa Algo está pasando Fue impresionante El número de argentinos Que se acercaron A la quinta de olivos Ya después vamos a hablar De los pequeños Puteríos políticos Pero digo La marcha Fue histórica La gente Está harta Y la casta política Toda No lo ve Ya vamos a hablar De eso también Quiero que veas Estos tres videos Que creo que Sintetizan Todo lo que fue La marcha Porque son de lugares Donde nunca se movilizan Mirá ¡Escuches! ¡Escuches! Dicen Que por estar acá Estamos poniendo un riesgo Y como médico Te digo que es verdad Pero La pregunta es ¿Por qué estamos corriendo Un riesgo? Porque la suelda a Dios La patria Es el siguiente Amor ¡Es un riesgo! ¡Escuches! Dios libre Y el mundo Responde Al gran pueblo Argentino Salud Al gran pueblo Argentino Es muy fácil salir a reclamar en Córdoba, es muy fácil salir a reclamar en Mendoza. Ahora hay que ser muy guapo, muy guapa para salir a reclamar en Formosa, donde hay una mini dictadura con Gildy Fran a la cabeza. Hay que ser muy guapo, muy guapa para salir en el Chaco. Ahora quiero que pasemos y hablemos de los incidentes que ocurrieron en Capital Federal, que fueron dos. O sea, de una marcha multitudinaria en todo el país, el gran foco estuvo en los incidentes. Primero al móvil de C5N. No estoy leyendo los comentarios, pero me los imagino. Fueron organizados, fueron armados. Cuidado chicos, porque acusaron a un muchacho rubio, que es pro vida, que ha hecho campañas para Cambiemos y todo, de ser un infiltrado K. El chico no era eso. Simplemente vio que a Aguasora lo estaban matando y se metió a defenderlo. Pero volviendo a lo de C5N. Me llama la atención que C5N haya metido el móvil en el medio de la manifestación, sabiendo lo que representa para muchos manifestantes C5N. Segundo, me llama la atención que el móvil que llevó C5N es un móvil antiguo. Es un móvil viejo, vetusto. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, chicos de C5N, tan pelotudos nos creen. O sea, metes tu móvil viejo en el medio de la marcha donde sabes que te van a putear. No nos agarren más de giles. ¿Estoy a favor de que hayan roto el móvil de C5N así tenga 100 años? No, no estoy a favor de eso. Pero también entiendo el enojo de la gente. La gente ya no está triste. Está furiosa. Un gran sector de la sociedad. C5N no va a hacer entrevistas. Va a provocar. ¿Cómo es eso? Sí. Qué casualidad que a los de C5N siempre le tocan los loquitos conspiranoicos. Que ellos los usan para desacreditar la marcha. Los neonazis que andan dando vueltas. Que ya vamos a hablar de esa gente. Porque hoy voy a hablar de todo y voy a vomitar todo. Qué casualidad. De 30 personas a las cuales les pregunta. Dos realmente dan un discurso que es entendible. Después los otros. Sionismo, masonería, Bill Gates, el chip y toda esa estupidez. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero me llama la atención. C5N utiliza a esos taraditos enfermos para desacreditar marchas legítimas. Porque ¿quiénes son los televidentes de C5N o de TN o de Canal 26? Personas mayores de 50 años. Que la mayoría no tiene acceso a internet. No saben usar una computadora. Y por lo general son clase media, media baja. Entonces cuando ven eso, ¿qué dicen? Ah, estos son unos loquitos. Estos son todos neonazis, ¿viste? Estos son todos enfermitos. Estos son todos macristas. Cuando en las marchas hay gente que votó Alberto. Cuando en la marcha hay gente de Centurión, hay liberales, hay anarcocapitalistas, hay de todo. Van a provocar como los de crónica televisión. Porque mientras hacen las entrevistas y si les toca un entrevistado inteligente o digamos normal, no como estos enfermos paranoicos, conspiranoicos, en el piso se les burlan. Como este pelado estúpido, por favor poneme la foto Alfonso, este pelado estúpido que cada vez que hacen una nota y una persona está diciendo que se quedó sin trabajo, que está pasando mal, que está endeudado o endeudada, este estúpido y todos los del programa se les burlan. ¡No! ¡En serio! ¡Uh! ¡Qué! ¡Bien! La gente se hartó de la chicana. Yo nunca vi a un cronista, por ejemplo, del grupo Clarín yendo a prepotear, a chicanear. Hacen las preguntas, obviamente hay militantes que le gritan esa estupidez, ¿dónde están los nietos y todo eso? Nunca vi a un cronista de TN, por ejemplo, responder con chicanas. Hace las preguntas y si no le quieren responder se retira. En cambio, los de C5N buscan el conflicto para luego victimizarse. Vamos a hablar ahora de Ezequiel Guasora, el periodista atacado. Y pongo entre comillas la palabra periodista, porque Ezequiel Guasora no es periodista. Es un operador del kirchnerismo. Y hace lo que hace por dinero. Ezequiel Guasora hace lo que hace por dinero. Por si no te enteraste y no lo conoces, y no me voy a cansar de repetirlo. Ezequiel Guasora tiene causas judiciales. Primero, por estar en estado de ebriedad y, según la policía, bajo la cocaína, armando disturbios en la vía pública o en bares. Porque él empieza a hablar en voz alta del kirchnerismo. Alguien le dice, loco, puedo hablar más bajo. Eh, ¿qué te pasa? Ya lo detuvieron como cuatro o cinco veces. Y una vez armado. Luego, porque Ezequiel Guasora tiene una causa judicial muy importante con su expareja. Y su expareja era diputada del Frente para la Victoria y Ezequiel Guasora la amenazó con un arma. ¿Por qué? Porque ella lo echó. Ezequiel Guasora era... Asesor. ¿De qué puede asesorar Ezequiel Guasora si no sabe nada? Bueno, era asesor, la mina se pelea con él y lo echa. Y él, la amenaza punta de pistola, le pide que le devuelva el trabajo. Ella lo denuncia. ¿Y la causa en quién cae? Diputada kirchnerista. ¿En quién cae la causa? En el juez Claudio Bonadio, el fallecido juez Bonadio. El juez Bonadio le allana la vivienda y, efectivamente, le encuentran un arma. Y también le encontraron una carta para beneficiar a una jueza. Todo eso está con los expedientes. Ahora, Ezequiel Guasora no es periodista. Ezequiel Guasora encontró este curro del militante que va a provocar a las marchas haciéndose el periodista. ¿Cómo es la metodología de Guasora? Guasora, por lo que se ve, es un gordicto grandote. Entonces, cuando hay mujeres grandes, se les pechea, se les tira encima sin respetar la distancia social. Yo nunca vi a un cronista, ni de Canal 26, que se le tiren arriba a un entrevistado. Él lo hace. Chicanea, se les burla. Cuando es un joven que tiene ideas liberales, y quizás es un joven que todavía no tiene bien desarrollado el discurso, porque recién está arrancando por los nervios de que lo están entrevistando, Guasora lo prepotea. Yo quiero que veas el siguiente video, porque ¿sabés qué? El primero que le dice, loco, tomátela de acá a Guasora, cuando estaba chicaneando a la gente, que estaba diciendo, mirá las carteles, que esto, que lo otro, no es un oligarca. Es un flaco que estaba con su mochila de trabajo. Un pobre laburante, en el buen sentido, quiero decir. Mirá. Están nervios, están nerviosos. ¿Eso es el guapo? ¿Eso es un hijo de puta? ¡Ey, tu novia! ¡Tu novia! ¡Tu novia, tu novia, tu novia! ¡Esta es la novia! ¡Vamos! ¡Pero pará! ¡¿Qué le pasa?! ¡Vamos a unirte hijo de puta! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Vamos a unirte hijo de puta! ¡No! 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 Guasora es el mismo que dijo que a Javier Milei, el economista, hay que cagarlo a trompadas. Guasora es el mismo que mandó a romper silobolsas. Mira. Lo segundo que tiraría sería una antorcha, así que imaginate lo que sería lo primero. Ahí estaban especulando los oligarcas, especulando con el precio del dólar, porque ahí estaban los silobolsas. Qué lindo sería un día que alguien, con una navajita nomás, y se los abra. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes. Eso es lo que son. Otra palabra no se les puede decir. Como decía un gran escritor, cada uno es artífice de su propio destino. No está bien lo que le hicieron a Guasora, pero tampoco está bien que Guasora vaya a prepotear y a chicanear. Miren, ¿Saben de dónde saca dinero o de dónde sacaba? Porque ahora parece que lo echaron. De la municipalidad de Merlo. Era asesor en comunicación. Repito, ¿qué carajo puede asesorar Guasora? Las redes sociales de Guasora. Tiene una página que no la leen ni los propios militantes. Porque aparte ya después nos enteramos que hay internas de los militantes kirchneristas que no lo quieren a Guasora porque hace quedar mal a los mismos militantes. Porque después la gente que piensa que todos son como Guasora. prepotentes, altaneros, enfermitos, loquitos. Y yo quiero dejar algo bien claro. A ver, la militancia kirchnerista. Cuando nosotros acá puteamos, puteamos a la dirigencia. Y muchos militantes lo entienden. Hay algunos tarados enfermos que creen que Cristina es Dios. Esos no valen 2 pesos con 50. Pero no toda la militancia kirchnerista es Guasora. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos militantes kirchneristas que no tienen un mango. Disponen plata de su bolsillo para ir a los barrios, comprar facturas. ¿Puedo coincidir o no? Sus ideas políticas me parecen una mierda. Pero no puedo no ver la parte humana que muchas veces ponen dinero de ellos, de su bolsillo para comprar facturas. Porque los punteros se quedan con la guita y ellos van y siguen yendo a los barrios. Llevan meriendas. Les enseñan a escribir a los niños. Pero también lo hace la militancia de izquierda. Y también lo hacen los radicales. Digo, más allá de que yo crea, para mí sus ideas son una mierda y son el atraso. Eso no quita lo humano del gesto. Guasora no hace eso. Guasora hace lo que hace por guita. Y hay muchos militantes kirchneristas que hacen lo que hacen por vocación. Porque quieren ayudar y porque ellos creen en sus ideas que ese es el camino. Bueno, tarde o temprano se darán cuenta que ese no es el camino de nuestra patria. No avalo lo que le hicieron a Guasora. Pero en algún momento a Guasora se la iban a dar. La sociedad no está triste. Está harta y está furiosa y no lo están viendo. Cada vez en estas marchas el número es más grande. ¿Y saben qué? Ya no son solamente macristas. Hay kirchneristas, repito, anarcocapitalistas, capitalistas, liberales. Hay de todo. Hay radicales. Hay de todo. Va todo el mundo. Va una señora de 80 años. Va un pibe de 15. Va una chica trans. Van todo el puto mundo porque está harta la gente. Porque la gente quiere vivir en libertad. Porque la gente se está fundiendo. Porque hay un desaparecido ya y vamos siete meses de gobierno. Porque hay asesinados por romper la cuarentena en manos del Estado. ¿Se entiende, chicos? Ahora vamos con otro punto. Yo les dije que la editorial de hoy iba a ser larga. Si no la quieren escuchar, váyanse. Ahora vamos a hablar de otro punto. Y esto me voy a enfocar de ahora en más a hablarle a los jóvenes. Chicos, tengan cuidado a quienes están siguiendo. Tengan cuidado. A ver. Lo voy a decir con nombre y apellido porque ya es algo que me tiene harto. Hay un muchacho de las redes sociales que se llama Nicolás Moraz. Yo no voy a decir si es liberal o no es liberal. Yo no ando con el liberalómetro en la mano. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Apoyo a los grandes líderes liberales, sí. Apoyo a Miley, Boshiano, Echevarne. Me parece gente brillante y tantos más. Me parecen personas brillantes y que están haciendo una batalla cultural extraordinaria. Hasta José Luis, expert, que creo que es un economista brillante, se manejó políticamente para la mierda. Y ya vamos a hablar de eso. Pero lo respeto. Si es un intelectual brillante, es uno de los mejores economistas que tenemos en el país. Políticamente, repito, se manejó para la mierda. Ahora, yo no sé si Moraz es o no es liberal. Lo que sí sé es que Moraz algo oculta. Chicos, acá está pasando algo raro. Que no es raro. Nosotros tenemos una crisis educativa y cultural terrible en nuestra patria. ¿Queda claro? No hay líderes políticos fuertes. Los jóvenes no se sienten representados por ningún puto político porque los terminan defraudando, porque les mienten, porque los utilizan con diferentes slogans baratos. Entonces ven en nosotros, en Danan, Tipito Enojado, Es de Peroncho, Álvaro Sicarelli, Arturo Maluco, en mí, líderes. Chicos, hablo por mí, yo no soy líder de nada. Pero también ven a Nicolás Moraz en un futuro líder del liberalismo. Y acá hay un problema. Cuando hay tanta convulsión social, se mezcla todo. Yo ya le desconfío a un tipo que pone su foto al lado de la Juan Bautista Alberdi. O sea, si te pones al mismo nivel de Alberdi, tenés un problema de ego complicado como mínimo. Pero vamos al contenido de Nicolás Moraz, porque yo no tengo nada personal con Moraz. Ahora, hermano, ¿vos sos liberal y defendés el régimen iraní? Hermano, ¿vos das muchas notas para un canal como Telesur del régimen chavista? Hermano, ¿vos defendés el régimen de Venezuela? Hermano, ¿vos hablás de gobiernos populares como el de Correa, el de Evo Morales, el de Cristina Kirchner? Hermano, ¿vos te escudás en el antisionismo? Que yo soy muy crítico en muchas cosas del sionismo. Pero vos te escudás para esconder tu puto antisemitismo. Nicolás, con todo respeto, yo no soy un pendejito Gil, que porque le traigas tres noticias, verdad, y después, el 80%, sea humo, a mí no me vas a convencer por más que pongas voz de locutor y te lo está diciendo alguien que tiene la voz del gallo Claudio. Le estás haciendo mucho daño a los chicos. El antisemitismo en la República Argentina está creciendo y no lo están viendo. Qué casualidad que todo el puto discurso de Nicolás Morás saben quiénes lo tienen. Los seguidores de Biondini. Estamos hablando calzón quitado. Vayan a cada puta marcha donde van los seguidores de Biondini y tienen el mismo discurso y reparten los mismos panfletos. Un judío, el estereotipo del judío, el arigón con las trenzas, así, dominando el mundo. Yo no voy a permitir eso. Y no lo voy a permitir por una cuestión ética, moral y humana. Y lo voy a volver a repetir porque le estoy hablando a los chicos. Chicos, no repitan que todos los judíos son unos hijos de puta que quieren dominar el mundo porque no es así. Como en toda religión, como en toda sociedad, como en todo barrio, como en todo pueblo, hay gente buena y hay gente de mierda. Yo no voy a permitir la generalización cuando en mi patria uno de los hombres que defendió las instituciones y la libertad fue mi amado doctor Sapsay. Y lo vuelvo a repetir, como hice en un resumen anterior de hace un par de meses, cuando yo ya empezaba a oler como esto estaba creciendo. Mientras Moraz no sé dónde estaba, quizás escondido en Curitiba, ponele como él nos dice que está. Me gustaría una foto de Nicolás Moraz en Curitiba, porque yo no lo he visto en Curitiba escondido, como él dice que está por miedo a ataques. De mí ustedes saben dónde vivo, vivo en Córdoba capital, punto. Me ven en la calle la gente de Córdoba caminando, voy a las marchas, en fin. Yo a Nicolás Moraz no lo veo en ningún lado. Prosigo. No voy a permitir que siga creciendo el antisemitismo cuando un hombre como Sapsay estuvo día y noche fuera de los tribunales, fue el que más denunció la corrupción del kirchnerismo. Cuando al doctor Sapsay lo llamaban por teléfono y del otro lado se escuchaba una sierra y el ruido de niños llorando, el sonido de niños llorando, el griterío de niños llorando. Tengo una gran amistad con su hijo, con Sebastián al cual yo llamo José. Y sé por lo que esa familia pasó. Y el único delito de Sapsay, o sea, fue denunciar la corrupción. Pedir que las causas de corrupción avancen y que a la justicia no le tiemble el pulso. Un hombre que defendió nuestras instituciones y nuestra república y ¿saben qué? Sapsay es judío. Yo no los vi a los criollos de sangre pura en las puertas de los tribunales. Por eso no voy a permitir que al lado mío se siente un futuro líder neonazi. ¿Va quedando claro lo que digo? Los seguidores de Moraz que entren a insultarme, bienvenidos chicos, me chupa un huevo. ¿Saben todo lo que han dicho de mí? ¡Cometraba! Hay mujeres transexuales muy hermosas. Como si eso fuese un delito. ¡Merquero! ¡No se puede ser perfecto muchachos! ¡Puto! Ah, porque es así, los que se dicen liberales después te señalan con la sexualidad. Igual, igual que los kirchneristas, ¿eh? Que ellos son todos muy abiertos, pero el primero que dicen ¡Anda, puto culo roto! Son tan básicos. Hay muchos chicos del otro lado y no quiero que les vendan pescado podrido ni que los conviertan en enfermos conspiranoicos. ¿Queda claro? No voy a permitir que le destruyan la cabeza a los jóvenes. Yo a los jóvenes siempre les digo chicos, yo no soy líder de nada. Chicos, no me crean a mí. Busquen información por todos lados. ¿Nicolás Moraz te dice que está en Curitiba? Bueno, que nos muestre una foto a ver si está en Curitiba. Porque todavía no mostró nada. Él te dice, es de Curitiba. ¡Anda, chequealo! Me encantaría que publique una foto y diga, sí, estoy en Curitiba, muchachos. ¡Ah, ok, bien! Bueno, explícame por qué defendes todo lo otro. ¿Por qué defendes todo lo otro? Yo, por una cuestión ética y moral, no saldría nunca ante el sur. ¡Nunca! ¡Nunca! Porque es un canal que fomentó la caída de un gobierno constitucional como el de Mauricio Macri. Te guste o no te guste. Porque es un canal que los argentinos pagábamos y se llevaba mucho dinero. Muchísimo. Porque es un canal que levanta a figuras asesinas como el Che Guevara o Fidel Castro o Chávez. ¡Por respeto! Si me llamo liberal, no aparezco en esa pantalla. Pero eso, mis amigos, es cada uno. Para no seguir dándole trascendencia a este muchacho. Hablemos de la oposición. Hay un gran sector de la oposición que todavía no entiende lo que está sucediendo. Y voy a ser muy claro con esto. Y voy a ser muy claro con esto. La oposición que es un gran ingenierismo para un gran sector de la sociedad es el cáncer de nuestra patria. María Eugenia Vidal, una mujer que tiene más pinta de pintar mandalas que de ser líder política, banca la cuarentena mientras miles y miles de argentinos están encerrados con depresión, que han perdido empresas, pymes, que no tienen para comer. Una cuarentena mal organizada. María Eugenia Vidal, ¿qué hiciste en estos cuatro años sin el apoyo del gobierno nacional? Te estoy diciendo a vos, ¿qué hiciste? Vos nos decías que ibas a terminar con el curro de los derechos humanos y lo primero que hiciste fue juntarte con Carlotto para crear una ley que no se puedan negar los 30.000, un número ficticio, por ejemplo. María Eugenia Vidal, ¿vos qué hiciste? ¿Cuándo le diste dinero de Provincia de Buenos Aires para abrir la productora, por ejemplo, que financiaba programas como Animales Sueltos y Pamela a la Tarde? ¿Qué hiciste además de eso, de hacerte la Heidi, la buenita? María Eugenia Vidal, dos preguntas te hago. ¿Por qué no abriste la Provincia de Buenos Aires para la campaña del Si se puede? Por ejemplo. No, le abriste ahí un poquito y no le diste mucha pelota. María Eugenia Vidal, ¿por qué te reuniste dos meses antes con los que iban a ser ministros de Kicillof? Dos meses antes de las PASO estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué te reuniste con ellos? ¿Por qué te juntaste dos o tres veces? ¿Qué tenían que juntarse a hablar? Está bueno que salgas a aclarar eso. María Eugenia, ¿por qué después de la dura derrota en Provincia de Buenos Aires te juntaste a comer un asado con Sergio Massa? Y tenés cuidado con salir a desmentir esto, porque de lo del asado hay imágenes. Ustedes sigan creyendo de que muchos de los que estamos de este lado somos pendejitos que ya son los periodistas. Sigan creyendo eso. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué podemos hablar de vos? A ver, de tu gestión. De los sobreprecios en la obra pública. De que la mayoría de los contratos terminan con tu hermana, en tu media hermana. Todos terminan ahí. De que tenés familiares del Rafa Diceo trabajando en gobierno de la ciudad. ¿Qué me quieren vender? ¿Qué pelotudos se creen que somos? Horacio, el jefe de campaña de José Luis Spert confirmó de que vos lo ayudaste económicamente en la campaña a José Luis Spert. ¿Por qué ayudaste a un tipo que competía contra tu líder político que era Mauricio Macri? No nos boludeen más. Ustedes no se dan cuenta de lo que la sociedad está pidiendo. La sociedad está pidiendo una oposición seria. Salieron a repudiar los ataques a la prensa. Ezequiel Guasora es prensa ahora. Mirá vos. Mirá vos. Pero no salieron a repudiar los ataques del asilo bolsa. ¿Sabes quiénes fueron los únicos que salieron a repudiar los ataques del asilo bolsa? Waldo Wolf. Algún diputado más. Lucho Bugallo de la coalición cívica y su mujer. Después. Y Patricia Bullrich. Después. Un silencio que era un velatorio. Nadie dijo nada con los ataques a la propiedad privada. Nadie dijo nada con el caso de Luis Espinosa. Con Magalí Morales. Con Facundo Astudillo. Con Franco Marangüelli. Y con los otros casos. De personas que. Fueron asesinadas simplemente por romper una puta cuarentena. Ustedes ahí no aparecieron. Vidal no dijo nada. El 26 de julio cumplo 28 años. O sea, estoy más cerca de los 30 que de los 20. No quiero que me agarren más de Gil. Y estoy harto que me sigan pensando que soy un pendejito. Ya soy un hombre que tiene las pelotas bien puestas. Y no me voy a dejar pisotear ni por el guillerismo. Ni por la oposición basura. ¿Entienden? ¿Entienden? Yo con ustedes no tengo ningún tema personal. Mi problema es la altísima traición al pueblo argentino que está pidiendo libertad. Mientras ustedes hacen esos juegos estúpidos. Lentamente en las provincias. El antisemitismo empieza a crecer. Biondini que era un paria político. Empieza a tener seguidores de las provincias. Estoy hablando de juventud. No viejos de 60 años como antes. Empieza a tener pibes de 15, 18 años que les empiezan a lavar la cabeza. Son tan idiotas. Tan estúpidos. Chicos. Tenemos que estar unidos en este momento. Es así. Dejar nuestras pequeñas diferencias de lado. Pero no se le puede hacer el juego al kirchnerismo. No se le puede hacer el juego a los neonazis. No se les puede hacer el juego. Porque ¿saben qué? Nosotros somos un país con una historia muy complicada con el tema del nacionalsocialismo. Apoyamos al régimen de Adolf Hitler. Mientras países como Brasil mandaba a sus soldados a luchar contra el Führer. Nosotros nos quedamos callados y lo apoyábamos. ¿Saben dónde se hizo el acto más grande de los nazis fuera de Alemania? En la República Argentina. Sigan masturbándose algunos frente al espejo queriendo ser presidentes. Si realmente no empiezan a darse cuenta de la crisis cultural, educativa, social que está pasando, esto va a terminar muy mal. Gómez Centurión, José Luis Espert, Agustín Echevarne, Larreta, algún peronista que no quiera saber nada con el kirchnerismo. Entiendan una cosa. ¿Saben qué? ¿Separados ninguno va a llegar a presidente? ¿Ahora unidos? ¿Qué me gustaría ver a mí como ciudadano, no como periodista? ¿Qué Bullrich, López Murphy, Echevarne, José Luis Espert, Gómez Centurión? ¿Por qué hay una centro derecha democrática, por favor? No son los payasos de Biondini. Hombres que tienen grandes ideas, que tienen ganas, que tienen proyectos, se unen y digan, bueno, ¿saben qué? Que uno de nosotros vaya de presidente. Acordemos estos puntos y vamos para adelante. Va a costar, va a costar muchísimo. Pero si no se unen, van a terminar igual que la oposición venezolana. ¿Saben lo que es la oposición venezolana? A la oposición venezolana le encanta Maduro. Le encantó siempre el chavismo. Por eso después se van a Miami y lloran, y lloran. Y dicen, en Venezuela no hay libertad, no estamos. La chota. Se sacan beneficio de eso. Chicos, despierten. La oposición venezolana saca beneficio de eso. La mayoría de la oposición venezolana saca beneficio de eso. Les conviene tener un sangriento dictador que haga mierda al pueblo y ellos serán los paladines de la libertad. Y si estos tipos y las mujeres de nuestra política, que no concuerdan con el kirchnerismo, no ponen mano dura, van a terminar llorando en Uruguay, en Chile, con nuestros hermanos peruanos en los canales de televisión diciendo, ¡Ay, en Argentina hay una dictadura! ¡Y nosotros luchamos! ¡Y tengo a mi hermano! Y toda la girada de siempre que me tienen los huevos llenos. Estoy harto de la victimización. ¿Entienden? Me llegó un momento, debe ser que me estoy poniendo viejo y amargado, que ya la victimización me chupa un huevo. Me chupa un huevo la victimización de los putos, me chupa un huevo la victimización de los gordos, me chupa un huevo la victimización de los jorobados, de los ojos claros, de los negros, de los blancos, de los chinos, me chupa un huevo la victimización. No quiero más víctimas. Quiero gente con pelotas. Porque hay muchos del otro lado que dicen, ¡Bien, presto, dale, gracias, gracias por luchar! No me den la gracia porque yo lucho por mí. Lucho por mi patria. Estaría bueno que cada uno haga lo mismo, luchar por cada uno. No, pero nosotros no podemos. Perdón, ¿ustedes qué se creen? ¿Que yo soy un superhombre? ¿Que Danan es un superhombre? ¿Que Álvaro Sicarelli es un superhombre? ¿Qué tipito enojado la tiene toda? Venimos todos de diferentes realidades. Chicos, ¿ustedes qué se creen? ¿De dónde vengo yo? ¿Del Palé de Glas? Vengo de un barrio de mierda que se llama Barrio Paracao. ¿Eh? ¿Dónde? No todos, pero sí la mayoría de los vecinos eran unos pusilánimes de mierda, típico cabeza, que comen pan duro y eructan pollo. Creo que en la calle de mi casa todavía no hay asfalto. No hay cloacas. Una vez a Charles Chaplin, creo que fue Matt Sennett, un gran productor de cine de Hollywood de principios de 1910, le dijo, ¿Sabes lo que es la comedia? Y él dijo, no señor, saber quién eres y de dónde vienes. Con esto no estoy diciendo mañana armense y salgamos toda la calle a hacer milicias. Estoy diciendo empiecen a defender sus libertades, su dignidad humana. Porque si están esperando que los políticos se unan, van mal. Por ahora vamos mal. Porque esta es la oposición que tenemos. ¿Dónde tenemos? Cinco que sirven y después todos los otros se están peleando para ver quién es presidente y a ninguno le dan los números. Le va a pasar lo mismo que a Spert, que terminó, según su jefe de campaña, recibiendo dinero de la reta para colgar sus grandes carteles, para llenar su ego. ¿Quieren eso? Y después sí, seguimos llorando con el kirchnerismo, el gasto del Estado, la persecución, etcétera, etcétera. Yo no quiero eso. Y por eso voy a seguir acá. Y voy a seguir acá, así se vayan todos. Yo voy a seguir acá. Porque no les tengo miedo. No les tengo miedo. Y no les tengo miedo porque ellos nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos 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 miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, sonera atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo, nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Detrás de su armadura militar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo